...ofensivo para algunas personas, pero como sabemos que eres un rebelde, disfrútalo, te queremos, saludos a la familia, bye. ¡Parte en la cabeza! ...de un ente con sirenas en la cabeza. ¡Machie, les juro, les juro por mis 97 años que yo lo vi, era flaco y largo, estaba bien grandote, se parecía al nero de WhatsApp. ¡Ah, sí, yo lo vi, era como un flabucho, que iba camino al table, ¿es el Siren Head Blue? Y en otras noticias, ciertas personas en la cercanía del bosque, claman haber visto una extraña entidad, con sirenas en la cabeza, lo llaman Siren Head Blue. ¡Ah, Brian, qué genial es nuestra nueva casa de verano! ¡Sí, genial! Sí, vamos a entrar. Oye, es bonita la casa de verano de nuestros padres. Sí, pero qué raro que ya no están con nosotros. Sí. ¿Qué me importa? Ok, pero Brian, dicen que por estos bosques que están por estos lados, hay un monstruo llamado Siren Head. ¿Acaso eres tonto o qué? ¡Ah, por favor, no! Dicen que es verdad que aquí se aparece, por eso tengo mucho miedo. Pero bueno, vamos a ir a hacer algo de comida. Ok. ¡Wow! ¡Wow, qué genial! ¡Oh, una moto, una bicicleta! ¡Dos carros! A ver, a ver, se está dañando. Ok. ¿Qué te queda? ¿Ya hay otra moto? Sí, vamos. No hay que gastar nuestro tiempo, hay que aprovechar este día de verano. ¡Oye, Fabi! Ok. Oh, sí, las camas son suaves. Brian, ¿quieres ir conmigo a ver el bosque? No. Ok, iré yo. Ok, ve. No lo sé. Estoy comiendo. No sé, pero te debería llamar a Brian. ¿Qué? ¿Qué? ¡Side it! ¿Qué? ¿Fabien, qué está pasando? ¡Side it! ¿Adónde? No veo nada. Seguro es mentira. ¿En serio? Sí. Mis oídos quedaron atendidos. ¿En serio? Oye, está sangrando. Sí. Mejor vamos adentro. Seguro fue una ilusión o algo. Sí. Fabián. Vamos, cerré la puerta. ¡Ajú! 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 ¿Qué fue eso? Las personas acaban de gritar. No voy a salir. Yo tampoco. Debe ser algo extraño. ¿Qué pasaría? ¡Ah! ¿Qué? Rayen, voy... Voy al alcohol a ver si... Si Zinefet ya no está. Ok, ve. ¿No quiere acompañarme? ¡No! Ok. Me voy a quedar aquí sentado. No, 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 no. Ah, están arrancando un carro, pero no sé en qué parte. Pero bueno. ¿Nadie lo verá? ¡No! 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 Fabián, ¿qué fue eso? ¡Ah! Voy a ver. Fabián. ¿Qué? Fabián. ¡Oh! Mis oídos. ¡Soy en el hat! Lo siento, Fabián, pero es por mi bien. ¡Ahhh! ¿Qué? Fabián. ¡Despierta! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tuviste ese sueño? Sí, creo que tuvimos el mismo sueño ¿En qué soñaste? Bueno, lo decimos a las 3 1, 2, 3 ¡Siren Head! ¡Hola, amigos! Si les gustó el video de hoy de Siren Head Denle like, suscríbanse Dejen a la campanita de notificaciones Para saber que tuvimos un nuevo video Por favor, agarren, por favor Que esto quede pronto ¡Siren Head me hizo los oídos a explotar! ¡Va bien! Si no se... ¡Cállate! ¡Voy a morir! Ok Por favor Adiós, chao Suscríbanse Somos los mejores aquí Por ejemplo Hicimos este video de Siren En el Zombieland Era Yuwoki Por favor, suscríbanse Suscríbanse, por favor Suscríbanse para la E-Prefire